Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La número uno, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a obtener resultados extraordinarios Hoy ya estoy extremadamente feliz, muy muy feliz por dos razones importantes La primera de ellas es que ya respondí a todas las personas que estaban pidiendo los libros gratis Ya saben que si comparten mis transmisiones tienen cinco libros gratis Mis cinco libros gratis de negocios en internet, de mentalidad positiva, de ventas, simplemente compartiendo Así que estoy muy feliz porque ya les compartí a todos ustedes los libros gratis Todos los que han compartido tienen mis libros gratis Si tú todavía no los has recibido, mándame un mensaje privado con la prueba Y van a ver que si les respondo Tenía más de 250 mensajes ahí y ya todos los respondí Así que por eso estoy muy feliz Número uno Número dos Estoy muy feliz porque es el día del amor, de la amistad, del cariño en algunos países No sé si en todos Pero sé que sí en algunos Así que saludos para todos ustedes Y feliz día del cariño y la amistad Y que la pasen bien con sus familias, con sus parejas, con sus esposas, esposas, etc, etc Pero bueno, ya habiendo dicho eso Señoras y señores Hoy estamos hablando de algo que está fascinante, extremadamente importante El tema de hoy Chicos, gracias por compartir De verdad es importantísimo y es más importante que nunca unirnos De verdad, en el episodio de hoy mi objetivo no es asustarlos Mi objetivo no es que se depriman ni que se pongan tristes Pero he estado recibiendo últimamente muchos mensajes De chicos, de 15 años, de chicas, de 20 años De hombres, de 40, 50 años De mujeres, de 40, 50 años Con negocios yendo a la quiebra De pequeños emprendedores Yendo sin dinero Ahora me escribió una señorita de hecho que me dice Hey, no tengo, gano 300 dólares al mes Y trabajo 12 horas a la semana Y no me alcanza, 12 horas al día Y no me alcanza para sobrevivir siquiera Y sin embargo, no duermo de todo el esfuerzo que hago No por preocupación Sino porque estoy trabajando todo el tiempo Y aún así no me alcanza para sobrevivir ¿De qué vamos a hablar hoy? De los tiempos de crisis para ganar dinero Y cómo hacerte rico con las mega tendencias Mira qué tema tan interesante como te dije No es mi objetivo en la transmisión de hoy De hoy, asustarte No es mi objetivo en la transmisión de hoy Hacerte que tengas miedo Sin embargo, sí deberías estar asustado Sí deberías estar con miedo Sí deberías estar como loco, como loca Buscando oportunidades Buscando maneras de generar más ingresos Así que el primer hashtag de la noche Chicos y chicas Es buscar oportunidades ya Hashtag buscar oportunidades ya Importantísimo chicos y chicas Que nos unamos todos Para poder Literalmente chicos y chicas Sobrevivir Sobrevivir a las mega crisis Mega crisis Que se vienen en los próximos años Todos sabemos el problema del presidente de Estados Unidos Todos sabemos el problema del presidente de México Todos sabemos el presidente de no sé cuál otro país Etcétera, etcétera, etcétera Chicos Todos lo sabemos Entonces El libro que estoy leyendo hoy Se llama The Sale of a Lifetime Así The Sale of a Lifetime La venta De toda la vida O algo así Si es que se puede traducir Si alguien tiene una mejor traducción Entonces que la ponga Pero básicamente La venta más grande de la historia ¿A qué se refiere esto? Y el autor de este libro se llama Harry Dent Algunos le llaman el chico pronóstico Porque literalmente ha pronosticado Muchas de las crisis Muchos de los problemas financieros En la bolsa de valores En las bienes raíces Dentro de muchas cosas Así que no te estoy hablando De una persona que se está inventando las cosas Además de que Es sentido común Todos nosotros podemos ver lo que se avecina Podemos ver lo que viene Y es que de verdad Deberíamos estar en un constante estado de búsqueda En un constante estado de mejora En una constante ansiedad Literalmente Por incrementar nuestros negocios Por hacer negocios Y hoy te voy a enseñar Cómo ganar dinero en las mega tendencias Cómo ganar dinero en las crisis Cómo aprovechar esas oportunidades Primero para motivarte a ti mismo Para seguir trabajando No deberías estar durmiendo Literal Una chica que me acaba de escribir Hace unos minutos me decía No estoy durmiendo Porque estoy trabajando todo el tiempo Para poder generar ingresos Ahora que viene una súper crisis Pues súper interesante Déjame compartirte Después de los años 20 Vino la gran depresión Después de los 2000 Vino la gran recesión En la súper crisis Del 2009 al 2015 Se están preparando Los peores momentos Jamás vistos en la historia Chicos y chicas Ustedes saben que El club de la mente Tiene el objetivo de inspirarte Ustedes saben que El club de la mente Tiene el objetivo De aprender a pensar en positivo Tiene el objetivo De mostrarse La ciencia del éxito La ciencia de la grandeza La manera en la cual Puedes alcanzar resultados Extraordinarios Ser feliz Tener salud Tener alegría Tener amor Tener buenas relaciones Ser una persona confiada Y segura de sí mismos Tener negocios Extremadamente exitosos Sin embargo No podemos negar Lo que se viene No podemos negar Las mega crisis Y cómo manejarlas Lo que te estoy enseñando Esta noche En el club de la mente Es lo que viene En los próximos años Y cómo manejarlas Tanto de manera mental Como de manera práctica Porque sí Vienen grandes problemas Como te dije En la crisis Súper crisis Del 2005 al 2015 Se están preparando Los peores momentos Jamás vistos En toda la historia Del mundo En toda Latinoamérica En todo el mundo Anglosajón En todos los países Se está gestando La peor Crisis financiera De toda la historia De todos los tiempos Chicos, chicas Por eso es que necesitamos Unirnos en el club de la mente Por eso es que debemos Compartir las transmisiones Del club de la mente Para que lleguen A más personas Para que más personas Inspiren Para que más personas Aprendan a vender Aprendan a hacer negocios Aprendan a generar Su propia economía Que les permita Número uno Sobrevivir Primero que nada Y número dos Tener un estilo De vida extraordinario En los momentos Incluso de crisis Eso es lo que te voy a enseñar Y te voy a poner Un segundo hashtag Acuérdate que el primer hashtag De la noche era Buscar oportunidades ya Ahora el segundo hashtag Importantísimo es Superar las crisis Literalmente Superar las crisis Necesitas conocer Esta información Porque a pesar de que Como te digo En el club de la mente Nuestro objetivo es Nuestro objetivo es Inspirar Nuestro objetivo es compartir Conocimientos de alegría Y de felicidad No de depresión Ni nada Porque estas no son Las noticias No contenido basura Sin embargo Si debemos saber Cómo superar crisis Si debemos saber Lo que se viene Yo aquí estoy leyendo Los mensajes De muchos de ustedes Chicos Y reconozco los nombres De personas Que me han escrito Diciéndome Tengo 10 mil dólares En deuda Tengo 20 mil dólares En deuda No he sabido manejar Mis inversiones Y he perdido Todo mi dinero He hecho negocios Y han ido a la quiebra Levanta la mano Levanta la mano En esta noche Déjame un comentario Hashtag He ido a la quiebra He ido a la quiebra O tengo problemas Literalmente Si ahora mismo Tienes problemas Financieros Porque Eso es lo que Te voy a enseñar Cómo eliminar Los problemas financieros Déjame entonces Ese hashtag Estoy en quiebra O tengo problemas Si es Que tú estás En esa situación Porque imagínate Si ahora estás así Lo que se viene Es aún Peor Chicos y chicas En el asunto Financiero En el asunto Económico Sin embargo Como te digo El club de la mente No es para asustar a la gente El club de la mente Es Para inspirar personas El club de la mente Es para demostrarles Para unirnos Para compartir La alegría En el mundo Si chicos Importantísimo Gracias por los libros Dice Tengo un hermano Que trabaja 20 horas diarias Y casi no duerme Si por supuesto Claudio Pues bueno Tengo problemas financieros ¿Se dan cuenta De lo importante entonces Que son las transmisiones Del club de la mente Se dan cuenta De lo importante Que es compartir Este mensaje Con otras personas Les doy mis libros gratis Mis libros de negocios Donde les enseño Cómo hago dinero en internet Les doy mis libros de ventas Donde les enseño La única manera De ganar dinero Que es vender algo Con otras personas Tengo problemas económicos Dice Fernando Dice Edwin Dice Mary Dice Esvin Edwin nuevamente Orlando Leticia Alex Patrick Chicos Problemas económicos Y se vienen peores Entonces hoy te voy a enseñar Cómo salir de la crisis Y más bien Cómo ganar dinero Aprovechando con las mega tendencias Así que ahora déjame Un cuarto hashtag En esta noche Y es Ganar dinero En crisis Ganar dinero En crisis Te voy a enseñar cómo Mientras todo el mundo Tiene problemas financieros Mientras todo el mundo Está sufriendo Mientras todo el mundo No puede dormir Mientras todo el mundo Está ganando 300 dólares al mes Tú puedes Salir de problemas financieros Y ganar dinero En las crisis Así que déjame Y ese cuarto hashtag De la noche Ganar dinero En crisis Eso es lo que te voy a enseñar Este libro De Harry Dent Habla de una manera Muy técnica Eso es lo bueno Del flow de la mente Que lo que hago es Básicamente Resumirte Y Filtrar La buena información De los libros Porque como te dije Este libro Habla de manera técnica De cómo identificar Una burbuja económica De cómo Ver las tendencias De cuando van crecimiento Cuando van bajando Cuando está en la bolsa De valores Las bienes raíces Etcétera Etcétera Y no se trata de eso Nosotros queremos Ganar dinero No aprender Cómo analizar De manera técnica Una macroeconomía Ni nada por el estilo No se trata de Saber Decir Muchas palabras técnicas Ni nada por el estilo Se trata de cómo Ganamos dinero En crisis Entonces Como te digo Este libro Habla de cómo Identificar burbujas Económicas Pero no vamos A hablar de ese tema No vamos a tratar De ese tema Porque no somos Economistas Y realmente Prevenirla Es inevitable Que haya una Megacrisis En los próximos años En el 2017 18 19 20 No Lo podemos prevenir Lo que podemos prevenir Es ¿Qué hacemos nosotros? Y realmente Chicos Mira La manera de ganar Dinero En las Crisis En las Megacrisis Es Con las burbujas Económicas Más bien Es hacer negocios En los mercados Emergentes Negocios En los mercados Emergentes Déjame decir Hashtag Mercados Emergentes Hashtag Mercados Emergentes ¿Qué quiere decir Mercados Emergentes? Es estar En las cosas Que se están Haciendo populares Estar En los lugares En donde todo El mundo está Hacer Ponerse Enfrente De donde están Las masas Gastando Su dinero Hacer negocios En los mercados Emergentes Chicos Ayúdenme a compartir Para poder llegar A más personas Tienen mis libros Gratis Si comparten La transmisión Mis libros De negocios Además Ayudan a inspirar A otras personas Alrededor del mundo Y son parte De esta familia Si quieres ser leyenda Si quieres que valga La pena Que estés Todos los días Viendo un libro Todos los días Leyendo información Entonces comparte Para que podamos Llegar a más personas Si no de nada Sirven nuestros esfuerzos De nada sirve Sentarnos Una hora A escuchar a Gabriel Blanco Si no vamos A ser leyenda Y para ser leyenda Necesitamos que esto Crezca muchísimo más Así que comparte Para poder inspirar A más personas En el mundo Ese es mi objetivo Verte en Ecuador Verte en Perú Verte en Canadá Verte en Estados Unidos Verte en México Verte en Colombia Pero necesitamos Para eso Poder Llegar A más Personas Si no No lo voy a poder hacer Tengo todas Las mejores Intenciones del mundo Pero si no me ayudas A compartir No Lo voy a poder hacer Rita, Adrián Saludos para ustedes Gracias por estar conectados Mari, saludos Jorge, saludos Claudia Fernando Sigamos avanzando Entonces Si no Me ayudas a compartir No vamos a poder hacer Club de la Mente Como queremos No vamos a poder Hacerlo extraordinario Te voy a poner Ejemplos de mercados Emergentes Y como se hicieron Millonarios Personas Que estaban En esas industrias Número uno 1875 El buque De vapor ¿Se acuerdan Del buque de vapor Aquel Bueno, yo no me acuerdo Pero lo vi en la televisión Y en Wikipedia 1920 Los ferrocarriles ¿Se acuerdan De los ferrocarriles? Bueno, yo no me acuerdo Pero lo vi en la televisión Y en Wikipedia 1600 1965 La televisión Y los automóviles ¿Se acuerdan De la televisión Y los automóviles? Bueno, yo me acuerdo De los automóviles Que todavía se usan No de la televisión Mucho Y 2010 El internet Chicos El internet Es el mercado Emergente Hoy en día Gracias Sebastián Gracias Pico Gracias ¿Quién más está por ahí Conectado? Rita, Adrián Bueno chicos Compártan Compártan Y yo me llego A más personas Aprendan la información Y aplíquenla De eso se trata El Club de la Mente Me siento 40 minutos Todos los días aquí Para inspirarlos Para enseñarles Los conocimientos Que a veces dan miedo Como hoy Hoy les estoy hablando De las crisis De cómo El mundo Se va a poner Peor cada vez En los próximos Tres años Los peores Tres años De la historia De toda la historia Desde que nació el hombre ¿Me entiendes? Desde que existió el hombre Desde que salió O lo pusieron O lo que sea Los peores Tres años De todos los tiempos 2017 18 19 Los peores No se trata De asustar a nadie No se trata De deprimir a nadie Se trata De prepararlos Y enseñarles técnicas Para la grandeza Que dicen por aquí Luz Gracias Gracias Francisco Marcelo Un abrazo Jorge La tecnología Compartan Chicos Y van a tener Mis libros gratis Si ya los tienen Compártanlos Más veces Porque quizás Cuando saquen nuevos libros Van a ser gratis También para ustedes Así que Miren chicos Algo importantísimo Edwin dice Compartido Leticia Compartido Edgar Compartido Saludos chicos Ni las inversiones Ni la bolsa De valores Ni el petróleo Ni el oro Ni las bienes raíces Ni los bitcoins Son las inversiones Más seguras En estos tiempos ¿Por qué? Porque cuando existe crisis Todo eso Va Para Abajo El petróleo El oro Ya vieron Las gasolinas Y no sé qué Y los bienes raíces Y los bitcoins Todo Dicen No, no La gasolina sube Sí chicos Pero ¿Quién gana dinero? El que tiene un capital De un billón de dólares El que no tiene un capital De un billón de dólares Pierde dinero Si invierte su dinero ahí En el oro En el petróleo En las monedas Que no existen En las Incluso las mismas propiedades Chicos Los grandes mercados Van a experimentar Un Una pérdida De valor De capital Entre 30 Y 70% En los próximos años Chicos Por eso les digo El mercado Emergente Lo que viene Es en donde hay que estar ¿Qué dice por ahí Marco? Excelente el tema Debemos reconocer las herramientas Y usarlas a nuestro favor Así es chicos Así es chicos En donde está la gente En donde está el dinero Hacia donde se está moviendo La tendencia Es decir Las mega tendencias Ahí Es a donde debemos ir Rápidamente Mercados emergentes Aristides Dicen tiempos de crisis Algunos lloran Y otros venden pañuelas Por supuesto que sí Eso podemos hacer Llorar O vender pañuelos ¿Qué prefieres? Si quieres aprender A vender pañuelos Entonces tienes que estar En ese mercado emergente Ahí donde está la gente Ahí donde están escuchando Ahí donde están gastando Su dinero Ahí donde están comprando Hoy en día Chicos Importantísimo esto Ni hablar todavía De lo que algunos han comentado Es que yo tengo Mi plan de ahorros Mi plan de fideicomiso Chicos Esas son las peores Estrategias posibles Las peores estrategias Posibles De verdad De verdad Va a haber muchos problemas En los próximos años ¿Cómo los solucionamos? Bueno Uno de los grandes ejemplos Uno de los grandes ejemplos Del uso de la tecnología Que no es Para genios Porque una forma De hacerte millonario Y solucionar Todos los problemas De la crisis Sería inventar Una aplicación Que todo el mundo Utilice Como Facebook Un sitio web Que todo el mundo Te pongas al frente Del mundo Pero básicamente Sabes que eso No va a suceder Tener tu propio negocio Y hacerlo en el internet Es un mercado emergente Eso es lo único Que te va a dar control De tus ingresos Mensuales ¿Sí? Tener tu propio negocio Primero que nada Porque si yo invierto En las bienes raíces En el oro En la plata En el petróleo En las coins No sé cuáles Chicos De mí no depende ¿Te das cuenta? O sea No depende de mí Mi cantidad de ingresos Si invierto en un petróleo Ni siquiera lo voy a tocar Y no sé si va a subir O va a bajar O se va a empatar O qué onda ¿No? Nadie sabe qué pasa Lo mismo con todos Los demás Inversiones Que es lo que hay que aprender A tener tu propio negocio Y a utilizar El mercado emergente Que es el internet Para Generar altas cantidades De flujo de efectivo Importantísimo chicos Acuérdense lo que les dije 2017 2018 2019 Los peores Años de la historia En la economía Mundial Completa Hasta los super países Las super potencias Nuevas Están en problemas económicos En los próximos Tres años Según este autor David saludos Chicos compartan Compartan Tenemos muy pocos Compartidos esta noche Seguro fue porque Ya les regalé Los libros Qué tristeza Chicos Que lo hagan Por recibir Algo a cambio Y no más bien Por Hacer Una visión Ustedes son parte De la familia Del club de la mente Chicos De todos nosotros Depende Que esto sea más grande Cuando tú compartes Tú inspiras a alguien más A que no se suicide A que no se emborrache A que no mate a alguien Etcétera Etcétera Realmente Lo que te estoy diciendo Es en serio Chicos Y chicas Ustedes lo saben Porque ustedes han visto Los casos aquí enfrente De personas que estaban Deprimidas Y que ahora ven al club De la mente De personas que no ganaban Dinero Y que ahora ven al club De la mente Y ganan dinero Con nuestros cursos Sí Está bien O con los libros Cambian su vida Chicos No, no, no Nada más que Llegan dos días Y cierran los ojos Y lloran Y se abracan Y cambian su vida Chicos Así no se cambia la vida Se cambia la vida Trabajando todos los días Amador Saludos Un abrazo para ti Muchísimas gracias Por compartir Un abrazo De verdad Los quiero mucho A todos ustedes ¿Cuál es el secreto entonces? Generar altas cantidades De dinero En tiempo récord Con tu propio negocio Es la mejor oportunidad Que tienes hoy en día Y ahorita te voy a dar Las razones Lo voy a repetir Y ponme ese hashtag Generar altas cantidades De dinero Hashtag Altas cantidades De dinero Y rápido Hashtag Altas cantidades De dinero Y rápido Con tu propio negocio Con tu propio negocio Que dice Marcelo Voy a enviar una alerta Me lista de difusión Todos los días Para que puedan estar pendientes Un abrazo Marcelo Muchísimas gracias Yo quiero un libro Mándame un mensaje privado Mauricio Si lo crees Lo creas Un abrazo Orlando Salúdame porfis Te mando un abrazo Amigo Leticia Un abrazo para ti Que bueno que estás Por ahí conectada Entonces chicos Te voy a decir Por qué es tan importante Generar altas cantidades De dinero Y ponme ese hashtag Para que te lo memorices Que te quede grabado Por qué tienes que hacer Altas cantidades De dinero rápido Porque en los próximos Tres años Diecisiete Dieciocho Diecinueve Todos van a empezar A enloquecer Todos van a empezar A no tener dinero Y ya lo veo Te lo puedo decir Con propios Marketers De negocios En internet Herubiel y Juan Saludos para ustedes Dos de mis grandes Grandes Fieles seguidores Que ayudan mucho A compartir A dejar hashtags Lo cual es importantísimo Chicos Si realmente quieres Transformarte Ayúdame a llegar A millones de personas Sé líder en algo En tu vida ¿Sí? Sé líder en algo Vamos a hacer cosas Grandiosas Quien se una a nosotros Hará cosas grandiosas Y en el futuro Cuando dominemos El mundo Chicos ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a estar Todos juntos Pero como dice Una de las frases Que he publicado En el Facebook A la limusina Solo se subirán Los que estuvieron En el bus Conmigo Al banquete Solo asistirán Los que comieron En la calle Conmigo Chicos Estamos creciendo Estamos avanzando Pero necesito De tu apoyo Necesito de tu apoyo Verdaderamente Tengo un amigo Dice Lo cual tiene muchos Seguidores en Facebook Por su pegada en la música ¿Qué le puedo vender A esa gente? Richard ¿Qué le puedes vender? No sé ¿En qué tú tienes conocimiento? No se trata de encontrar A las personas A ver qué les puedes vender Se trata de encontrar Dónde están los negocios Y la gente Que está buscando cosas Acabo de recibir tus libros Gracias Nicky Un abrazo Estoy en el gym Fabuloso No hay obstáculos Para verte Y compartir el libro De ahora Un abrazo Juan Que estés muy bien Mira En los próximos tres años Los peores momentos De la historia Para la mayoría de personas Sin dinero Sin capital Sin negocio Sin clientes Sin oportunidades Millones de personas Millones de personas En el mundo Asustadísimos Asustadísimos No porque no van a ser millonarios No porque no van a tener Un gran estilo de vida No porque no se van a poder comprar Lentes Versace O no sé cuáles hay No porque no se van a poder comprar Camisas en Armani Asustadísimos Por saber cómo van a pagar Las cuentas Por saber cómo van a sobrevivir Chicos y chicas Y sabes qué va a pasar Quien tenga efectivo En las manos Quien tenga efectivo En las manos Va a comprar Todo el mundo Por eso se llama Este libro The Sale of a Lifetime Este libro se llama La venta más grande De la historia Y cómo enriquecerse En los próximos tres años Voy a leer ahí Muchísimos comentarios Dice Listo Gabriel Ya compartí Para transmitir este gran movimiento Un abrazo Es bárbaro Claro que eres bárbaro César Niki Gracias por compartir Esforzarse y creérselo Cómo consigo los libros En Amazon Sí en Amazon O compartiendo las transmisiones Y te lo doy gratis Aristides Cómo obtengo el libro Mándame un mensaje privado Con la prueba De que compartiste Gracias por los libros Un abrazo Si estaban diciendo Algunos que no De los libros Claro que los doy Todos los reciben gratis Dinero gratis Prácticamente Regalo Dinero gratis ¿Por qué regalo Dinero gratis? ¿A qué me refiero con esto? Cuando escribo un libro Eso me tomó tiempo Es dinero Cuando escribo un libro Eso me tomó años Años De experiencia pura No nada más De inventarme las cosas De experiencia De haber vendido Más de 150 productos En el mercado hispano Y en inglés De haber estado 8 años trabajando Y aprendiendo Las secretos Del éxito De la mentalidad Transformacional Verdadera No de mentiritas Ahí De Ay sí Vamos acá No, no, no Chicos De hacer negocios De verdad Y eso es lo que te regalo Ese oro molido Es el que te regalo Todas las noches Compartiendo las transmisiones Oro molido Te regalo Yo creo que un gran temor De la gente En un mundo capitalista Es no saber Cómo pagar sus deudas Por supuesto Ese es el miedo Miedo, miedo En un mundo capitalista ¿Sabes cuál mundo capitalista? Gerardo, gracias Apóyame compartiendo Leticia ¿Sabes cuál es el mundo capitalista? En el cual tú estás Y en el cual yo estoy Y en otro mundo No existe O sea No nos podemos cambiar De dimensión Importantísimo No, no Yo me tiro a otro planeta Otra galaxia Donde sea todo feliz No vaya No existe eso O sea Cierra tus ojos Como te dicen Algunos Cierra tus ojos Y imagina Que estás en el lugar feliz Porque más que cierre los ojos No me voy a ir al lugar feliz Chicos Estamos hablando De cómo sobrevivir A las crisis Y cómo tener Un gran estilo de vida Aún en crisis Todos están asustados Ahorita Porque no tienen dinero ¿Y sabes qué? Te dice alguien Cierra tus ojos Y ve a tu lugar feliz ¿Cómo voy a ir al lugar feliz? No existe eso Chicos Lo que existe es ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacer negocios? Gracias Gracias por compartir Chicos Un abrazo Un abrazo Me ayudan a inspirar A más personas Hay algunos que Odian mis transmisiones No les Mis transmisiones No les gusta Que les diga la verdad No les gusta Que hable con lo que Hay en el mundo Sin embargo Hay otros que se inspiran Que es una bofetada mental Todas las noches Que les cambia la vida Cada segundo Que escuchan El club de la mente Que nada más Oyen el club de la mente Y separan derechos Separan rectos Porque de eso se trata La vida Ponerle el frente ¿Sí chicos? Eso es lo que hago Todas las noches Con ustedes Inspirarlos Ser extraordinarios Ser una comunidad Fantástica De personas reales Reales No que sueñan Ay si yo me merezco Ser millonario No se merece Millonario Punto ¿Sí chicos? Amir Compartido Ya me puede llevar los libros Mándame un mensaje privado Para poder tener los libros Si no me mandas un mensaje No puedes tener Los libros Bueno chicos Les voy a decir ¿Por qué? Les voy a dar Ocho Nueve razones Eso es mentira Dice Vicodoro Hugo ¿Cuáles mentiras? Mándanos un mensaje privado O mensaje público Sin ningún problema Chicos Les voy a dar Nueve secretos Nueve secretos Importantísimos De cómo sobrevivir En A las crisis Saludos desde Ecuador Amir Un abrazo para ti Muchísimas gracias Gracias por estar aquí En el Club De la Mente Número uno El efectivo Y el flujo de caja Son críticos En estos tiempos El efectivo Y el flujo De caja Son Críticos Es decir Que tengas dinero en efectivo En el 2020 Todo va a estar regalado Dice El mundo entero Estará en venta Estamos hablando Del libro de Harry Dent Alguien que le llaman El hombre de las estadísticas En el 2020 Todo estará regalado El mundo entero Estará en venta Así que necesitas Ahorita mismo Empezar a generar Ingresos 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 Para poder tener Dinero en efectivo De tal manera que otros Que no lo hicieron Y van a estar en problemas económicos Van a vender sus cosas Literalmente Para poder sobrevivir Te estoy diciendo cosas fuertes Cosas controversiales Que no es mi opinión personal Está basado en un libro Todos los días Yo lo que hago es leer un libro Y compartirte los conocimientos Punto Para que estés alerta El que sabe Puede mejorar su vida El que no sabe Siempre va a estar triste Deprimido Y va a ser víctima Del mundo Y de lo que suceda Algunos dicen No existen las víctimas Claro que existen Están en todo el mundo Caminando Llorando por las calles Dándose golpes de pecho Así que importante El efectivo Y el flujo de caja Así que déjame ese hashtag Efectivo Efectivo Dinero en efectivo Hashtag Dinero en efectivo Importantísimo Y punto número uno Para sobrevivir a las crisis Necesitas dinero en efectivo Ese es uno de los grandes Hashtags de la noche Uno de los grandes aprendizajes 2017, 18 y 19 Gran crisis Que necesitas Dinero en efectivo Gracias Juan Carlos Por compartir Juan Tapia Un abrazo Y bienvenido Al Club de la Mente De esta noche Punto número dos Elige un mercado En el que vayas a dominar Si vas a hacer negocios Elige un mercado En el que vayas a dominar Todo lo que no domines Por completo Se caerá O el mercado Te lo va a botar Vende tus negocios Donde no domines Para tener más dinero En efectivo Vende tus negocios Donde no domines Quiere decir Solo elige mercados Donde puedas dominar ¿Cuál es el hashtag Para ese? Domina tu mercado Déjame ese segundo Hashtag Domina tu mercado Si vas a hacer un negocio Tienes que estar seguro Que vayas a ser El número uno La número uno Porque si no El mercado te va a botar ¿Si? El mercado te va a botar Y si por el contrario Vendes tus negocios Que son Más pequeños Y que no son Una segunda Fuente de ingresos O que no dominas Te voy a decir Eso te va a dar Más dinero En efectivo Para poder Tenerlo En la venta Más grande De la historia Como lo llama El autor de este libro La venta más grande De toda la historia Ya chicos Punto número tres Hablando de cómo Sobrevivir a las crisis Y ganar dinero Y hacerse rico Con las mega tendencias Encuentra tus principales Ventajas competitivas Y explótalas Los negocios X Van a ser los primeros Que desaparezcan ¿Cuáles son los negocios X? Los que no son Tienen una Posición predominante Los que no tienen Ventajas competitivas Los que el mundo Todos conocen Esos van a sobrevivir Los que nadie conoce Esos van a ir cada vez Peor 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 Y peor Porque los que todos conocen Cada vez van a crecer Más y más Y más Y se van a comer A los pequeños negocitos Entonces necesitas Explotar Tus Ventajas Y déjamelo como hashtag Explotar Tus Ventajas Lo cual es importantísimo Si quieres Generar Altos ingresos En las crisis Y sobrevivir a eso Explotar tus ventajas Ahorita mismo Ya Con tu negocio Punto número 4 Ser extremadamente Y este es un poquito Controversial Ser extremadamente Simplista Y tacaño Escúchalo Escúchalo Y ya te dije El hashtag anterior Es Explotar tus ventajas Si quieres ganar Si quieres ganar Si quieres ganar mucho dinero Si quieres sobrevivir Pero mira este No le va a gustar a muchos No le va a gustar a muchos Y todos saben Que los que me conocen a mí Saben que yo soy una persona Súper generosa Que quien anda conmigo Siempre tiene todo gratis Que quien anda conmigo Se le invita a todo Si te dan cuenta Se dan cuenta chicos Sin embargo Si quieres sobrevivir En las crisis Necesitas ser una persona Extremadamente Simplista Y tacaño A que me refiero con tacaño Porque muchos tienen miedo A esa palabra Sobre todo en periodos de peligro El peor año de todos 2018 Sobre todo en periodos de peligro Ser extremadamente Sin No das pescado Enseñas a pescar Un abrazo Gerardo Muchísimas gracias Por compartir Si les estoy enseñando Las verdades de la vida chicos Las verdades de los negocios Las verdades de la felicidad Las verdades de la salud Las verdades de como vender Porque Para inspirarte Para transformarte Para que me invites A tacos y whisky Que dice Rubiel La verdad es una gran oportunidad Poder absorber Tu forma de pensar Los que te conocemos Sabemos que tus conocimientos Los das gratis aquí Pero fácilmente podría No se que mas Sigue Rubiel Un abrazo Explotar tus ventajas Pero déjame este hashtag Te estoy hablando De un hashtag importantísimo Marvin Mañana tengo un taller Personal Por si estas ahi conectado Con Edwin Vamos a hacer negocios En vivo Si Nos vamos a reunir Y vamos a hacer negocios En vivo Si quieres venir Solo super privado Esto Super privado Pero tengo un taller Secreto Donde vamos a hacer negocios En vivo Empezar a ganar dinero Contigo Si quieres venir Va a ser en mi casa Entonces chicos Sé extremadamente Simplista Y tacaño Marvin Escríbeme al rato Por Facebook O Whatsapp O donde quieras Tengo un taller Privado Privado Y secreto Para hacer negocios Grandes Ya Ya ¿Por qué? Porque vienen los tiempos De crisis chicos Necesitamos hacer negocios Mil negocios Fuentes de ingreso Múltiples fuentes de ingreso De 6 a 8 Porque después transmito El club de la mente También quiero esos negocios Dice Patrick De 6 a 8 Marvin Escríbeme O llámame Mañana viene Edwin Y hacemos negocios Secretos Negocios privados Vienen crisis Necesitamos entonces Déjame ese hashtag Ser simplista Y tacaño Aunque no te guste la frase Apréndetela Simplista Y tacaño Usme socio amigo No sé qué significa eso Gerardo Simplista y tacaño Es el otro hashtag En periodos de peligro Sobre todo como en el 2018 Busca la mayor rentabilidad Utiliza el dinero sabiamente Para cosas que te hagan generar Mucho efectivo 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 Muchas veces pensamos Voy a invertir Voy a comprar una casita Voy a invertir Voy a comprar un terrenito Voy a invertir Voy a comprar unas vaquitas Y después terminas Con una casita Un terrenito Y unas vaquitas Y no sabes qué hacer con ellas Y no te generan dinero Entonces nada más Tiraste dinero Y le hiciste ganar Al dueño de la casita Del terrenito Y las vaquitas Y tú no hiciste dinero El efectivo Es el rey Hoy En los próximos 3 años El efectivo Es el rey Busca maneras Que te hagan ganar dinero Muy rápido Y en altas cantidades Entonces Ser simplista y tacaño ¿Entiende? Voy a meter mil dólares aquí Voy a meter diez mil dólares aquí ¿Qué voy a obtener rápido? Rápido 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 ¿Sí? Diego Saludos para ti Un abrazo Gracias por estar conectados Chicos Compartan Seguimos rompiendo récords Cada episodio Tenemos que romper Los más grandes récords Porque estamos en crisis Chicos No es para que te asustes Pero sí es para que vivas En un constante Estado De Precipitación cerebral ¿Me entiendes? Todo el tiempo pensando ¿Cómo puedo hacer más negocios? ¿Cómo puedo hacer más negocios? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Literalmente es como yo He vivido siempre chicos Con mis negocios Si ustedes lo saben Que me conocen Todo el tiempo parece un loquito Dice todo el tiempo ¿Cómo hago más negocios? ¿Cómo hago más negocios? ¿En dónde hay más oportunidades? ¿Sí? Precipitación mental Déjame ese hashtag Vive en constante Precipitación mental Chicos Déjamelo como hashtag Es algo peligroso Lo que te estoy diciendo Muchas personas Te van a asustar con eso Pero si quieres hacer negocios Grandes Si quieres ser leyenda Como dice Rubén Si quieres que lleguemos A millones Si quieres hacer dinero Y no tener preocupaciones Financieras en el futuro Necesitas estar en constante Precipitación mental Todo el tiempo buscando oportunidades Así que déjame ese hashtag Si realmente tú vas A estar en ese constante estado Buscando oportunidades Precipitación mental Y contáctame Tú sabes que yo tengo oportunidades Para ti Tengo oportunidad Para los telemarketers Personas que quieren llamar Por teléfono Y ganar dinero Vendiendo mis productos Tengo oportunidades Para las personas Que quieren ser afiliados Promoviendo mis productos Obviamente tienen que aprender Para eso tengo cursos Que los vendo Tienes que invertir Pero te da dinero rápido Tengo a las personas Que quieren ganar dinero Consiguiendo patrocinadores Para nuestros eventos Vendiendo nuestros eventos Consiguiéndome conferencias Consiguiendo clientes corporativos A quienes podamos entrenar Consiguiendo capacitaciones Para empresas Chicos Quien no gana dinero Escuchando al Club de la Mente Es porque no presta La atención de vida Chicos Porque tengo oportunidades Ted Ted me contactó Él me quiere llevar a México Dice Perfecto ¿Se dan cuenta? Yo quiero ser afiliado Dice Gerardo Contáctame Ve a millonarios En internet.com Y ahí entiendes El modelo Para promover como afiliado Y después promueves Todos mis productos Y ganas dinero Estamos en tiempos de crisis Necesitamos encontrar Oportunidades Que nos hagan ganar dinero rápido 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 Comparto mis transmisiones Y te doy mis libros gratis ¿Por qué lo hago? Porque entonces Vamos a ser una Super comunidad unida Cuando haya problemas Y cuando vaya caminando Por la calle en Colombia Voy a tener un grupo De consejeros Un grupo de amigos Y todos nos vamos a apoyar A hacer negocios más grandes Cuando vaya a México Voy a tener un grupo De consejeros Un grupo de amigos Que nos vamos a apoyar Todos para hacer negocios Más grandes Cuando vaya a Argentina Voy a tener un grupo De consejeros Un grupo de amigos Que nos vamos a apoyar Todos para hacer negocios Más grandes Cuando vaya a España ¿Te das cuenta Por qué hago el club De la mente? Porque quiero inspirar A millones A ser extraordinarios Porque solo necesito Personas extraordinarias Conmigo Todo lo que ves En las fotitos De Instagram Y en las fotitos De Facebook Yo lo hago realidad En la vida Contigo Si tú lo permites Cuando en Ecuador Dice Quiero producir Una de tus conferencias En Madrid Fabuloso Quien tenga la posibilidad Quien tenga los contactos Necesitamos Necesitamos eso Porque tú ganas dinero Yo gano dinero Se abren oportunidades Ese es el secreto De la vida Lo que no estamos Haciendo hoy en día Y por eso hay crisis Porque todos queremos No, no Yo quiero mi negocio Para mí No chicos Se abren oportunidades Cuando se une la gente Se abren oportunidades ¿Quieres producir? Perfecto Me contactó Eric Eric de Perú Y dice Tengo la empresa Más grande de Perú De producción audiovisual Te voy a traer a Perú Fabuloso chicos Eso es lo que necesitamos Porque tú En tu empresa Ganas más Porque tú Aristides ganas más Tú Ted ganas más Yo gano más Toda la gente gana Llega a un evento Paga una entrada Después de eso Se le ocurre una idea De negocios Habla con otra persona De la par Esta otra persona También tiene negocios Etcétera Etcétera Ese es el secreto De la vida Si queremos salir De las crisis Contáctame Te puedo hacer ganar dinero Como telemarketer Como afiliado Puedes comprar uno de mis productos Y a partir de ahí Empiezas a ganar dinero Si tienes un negocio Te puedo ayudar a vender más Tengo una agencia de marketing Que te ayuda a vender más Etcétera 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 Chicos Mil cosas Mil cosas Para hacer negocios Bueno Vamos a ir mucho más rápido Punto número 5 Difiere los grandes costos De capital Difiere los grandes costos De capital No hagas inversiones enormes Ahora Sino hasta el 2020 En compra O infraestructura Si pensabas Comprar una casita Hasta el 2020 No lo hagas O una casota O un edificio Hasta el 2020 No lo hagas Porque van a empezar A bajar los precios Bajar 2017 18 19 Van a bajar 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 Por eso lo que tienes que hacer En vez de invertir En infraestructura gigante Tienes que Ganar dinero 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 En efectivo 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 Y entonces con ese efectivo Vas a comprar Todo lo que el resto De personas Que no lo hicieron Están regalando Para sobrevivir Si Así que Hashtag ¿Cuál puede ser El hashtag de esto? Difiere los grandes costos De capital No hagas inversiones Inversiones en efectivo Que ese sea el hashtag Todo dinero Que vayas a invertir Que sea para negocios Que te hagan ganar Efectivo Lo más pronto posible Así que Inversiones En efectivo Ese es el hashtag Que tienes que aprenderte Número 5 Inversiones en efectivo Entiende que tienes que hacer Dinero Rápido Rápido No en un año No en 5 años No en 10 años Hay quienes te dicen Bueno Mándame 5 mil dólares Y entonces yo En los próximos 20 años Te voy a hacer millonario Chicos Necesitamos hacer Ganancias rápido 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 ¿No? Ganancias de capital Para crear nuestra riqueza Chicos Dinero rápido ¿Sí? Vamos al punto Número 6 Enfócate en inversiones De corto plazo Que esto es similar A lo anterior Hashtag Inversiones De corto plazo Hashtag Inversiones De corto plazo Que incrementen El margen de contribución ¿Qué quiere decir esto? Las ganancias inmediatas Para Paga solamente Aquellas cosas Que te van a obtener Ganancias rápidamente Para sobrevivir A la super crisis Y tener el mayor capital Disponible Para el 2020 Así que necesitamos Inversiones de corto plazo Inversiones de corto plazo Meto Mil dólares hoy El otro mes ¿Cuánto dinero gano? Meto Ver inversiones A los 5 años No, no, no Ahorita Ahorita no se puede eso Ahorita necesitas Tener dinero en efectivo Dinero en efectivo Hacer negocios Que generen ventas 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 Todos los días Ventas Todos los días Ventas En mis equipos De mis negocios Yo les puse metas De ventas Y es por eso Que ahorita estoy buscando Más telemarketers Personas que quieran Vender por teléfono Y ganar 5, 10, 15 mil dólares Mensuales ¿Por qué? Porque hay metas De ventas Diarias Diarias, 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 diarias No es como antes Vamos a hacer la reunión anual Para ver cuánto vendimos Chicos, ya nos sirve la reunión anual En un año ya que vuelve la empresa Así que ponga ese hashtag Ventas Diarias Ventas Diarias Ventas Diarias Hashtag Ventas Diarias Esa debería ser la canción Si alguien dice que el subconsciente Debe repetirte frases positivas ¿Sabes cuál sería la única frase positiva? Que yo te diría que tienes que repetirte Ventas Diarias Ventas Diarias Ventas Diarias Ventas Diarias Todos los días Tienes que ver dinero en tu cuenta bancaria Si no estás perdiendo la posibilidad Todo el resto de personas en el mundo Todo el resto de mega empresas Están haciendo ventas diarias Están generando dinero todos los días 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 Y si hoy en día Haz tu cálculo Chicos Necesito hacer ese cálculo Si tienes Si no tienes un negocio Búscame rapidísimo Para hacer tu negocio ya Mañana mismo Si tienes un negocio Búscame rapidísimo también Para poder ayudarte a vender más Pero si no quieres Y dices No, no, no me importa Voy a buscar a Gabriel Entonces tú Ven en tu negocio Y haz el cálculo Y busca ¿Cuánto estoy vendiendo hoy? ¿Cuánto estoy vendiendo ayer? Y toda la semana Pasada ¿Cuánto vendí el mes pasado? Y de hoy en adelante Voy a ver cada día Mi cuenta bancaria ¿Qué dice aquí? Más de lo mismo Muertos y Jim Reduvieron un abrazo Guido Un abrazo Gracias por estar aquí conectado Ventas por mil Dice Claudio Entonces mira chicos Necesitamos Ventas diarias Haz un cálculo Todos los días ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto estás vendiendo? Revisa tu cuenta bancaria Todos los días Chicos Si quieres realmente crecer Un gran negocio Todos los días Viendo una venta Viendo otra venta Viendo otra venta Viendo otra venta Incrementando tus negocios Si no, no vas a poder sobrevivir En una crisis ¿Qué dice Guido aquí? Muertos que quieren revivir Por supuesto que sí chicos Por supuesto que sí Eso es lo que necesitamos En las crisis Revivir Porque todos están yendo Hacia abajo Todos están vendiendo Cada vez menos Todos están haciendo Cada vez menos negocios Necesitamos entonces Aprender a hacer Ventas diarias En el negocio Chicos Punto número 6 Punto número 6 O hashtag Número 6 Ah no Si ya lo hicimos Número 7 Vende todo tu bien raíz No estratégico ¿Qué clase de negocios Aconsejas para invertir Que genere ganancias? Chicos Yo hago negocios en internet Millonarios en internet Punto com O imperioinfoproductos Punto com Puedes conocer más de esto O en mi sitio web O mandando un mensaje privado ¿Qué clase de negocios Aconsejo? Negocios en internet Son los que yo hago Por eso los aconsejo Hay quien te recomienda Invierte en no sé qué Sin monedas que no existen Etcétera Tú lo decidirás Ventas diarias chicos Vende todo tu bien raíz No estratégico No va a haber ganancias De capital En los próximos años Solo disminución De capital Anota eso Si haces bienes raíces No va a haber ganancias De capital Va a haber disminución De capital En los próximos años Así que necesitamos más bien Tener dinero en efectivo ¿Qué negocios te pueden hacer Dinero en efectivo? Y déjame aquí tu hashtag Más bien tu comentario Quiero conocer Quiero conocer Qué negocios a ti Te están dando dinero en efectivo Todos los días Dime cuál es tu negocio Y si te está dando Mucho dinero en efectivo Hoy en día Coméntalo aquí No para que otros lo vean No para que otros lo sepan Sino simplemente Para que entiendan Que necesitamos Negocios Que nos den dinero En efectivo Rápidamente Y no Mega Negocios Que nos den ingresos Dentro de 20 años El manejo de objeciones Para convencer a los clientes Tengo Videos gratis En mi cuenta de YouTube En mi canal de YouTube Que se llama Ventas Extremas Donde hablo al respecto De eso Y hay muchísimas Maneras Básicamente la práctica Básicamente Voy en el show De Gabriel Blanco Todos los jueves Hablo de cómo vender O manejo de objeciones Manejo de objeciones Hoy en día Chicos Y aquí lo hemos visto Ya he visto Un par de comentarios negativos Y eso me fascina Chicos En el Club de la Mente No había tenido Comentarios negativos Hasta ahora Por la transparencia Y la bondad De la visión Pero me va a fascinar Ver cada día Más comentarios negativos Se los digo Eso tiene que ver Con lo que está diciendo Alberto Objeciones El mundo hoy en día Está frustrado El mundo hoy en día Está enojado El mundo hoy en día Tiene miedo Y sabes que hace el ser humano Que hace cualquier animal Cuando tiene miedo Ataca Que hace cualquier animal Cuando tiene miedo Ataca Entonces hoy en día Cada vez Hay más 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 personas Que Están frustradas Enojadas Y asustadas Con su propia vida Y que hacen Dejar malos comentarios Y sabes Que sucede Cuando hay malos comentarios Te haces más popular Tengo un mentor Un mentor Un mentor Que tiene Más de un millón De fans En Facebook En Youtube Un millón Suscriptores En Youtube Y más de tres millones De fans En Facebook Que tienen La cantidad De comentarios Negativos Que te puedas imaginar Si tú has visto Comentarios negativos Alguna vez Ellos tienen más Por supuesto Tienen muchísimos Más positivos Sin embargo Mira que interesante Mientras más comentarios Mientras más comentarios Negativos Tienen más Populares Se hacen Entonces No tengas miedo A eso Es más Mira el punto Número 8 Identifica los activos De tu competencia Que sabes Que son débiles Y los activos Que quieres de ellos Porque se los vas a comprar En el futuro Quien te critica hoy Y no siga los consejos Mañana te va a pedir empleo Quien te critica hoy Y no hace los negocios Que tú le dijiste Mañana Le vas a comprar Las cosas Que ellos tienen Y que más aprecian Siento lo que estoy diciendo Chicos Pero estoy diciendo la verdad Estoy diciendo lo que sucede Cada vez van a haber Más comentarios Negativos En el Club de la mente Porque la gente Está más frustrada Cada vez Más triste Más deprimida Más asustada Y sabes Que hace cualquier animal Cuando está asustado Ataca Que va a hacer el mundo En los próximos años Atacar Enojarse Pelear Agredir Violentar ¿Qué necesitamos para sobrevivir a estos problemas tan tremendos Que nunca se habían dado en la historia? Dinero en efectivo Dinero en efectivo Llegando a nuestras cuentas bancarias ¿Qué es lo que enseño yo? En millonarios en internet En gabrielblanco.net Y con todos mis cursos Te lo digo seriamente Directamente A generar Dinero En efectivo Habrá quien le moleste Pero si tú tienes un mejor método Para generar dinero en efectivo Cuéntanoslo Cuéntanoslo Porque nosotros Te vamos a seguir Si no lo tienes No nos digas nada Chicos Muchas gracias por los corazones Por los likes Por los abrazos Por los llantos Algunos Porque es la verdad Lo que les digo Y tú lo sabes Dentro de ti Tú lo sabes Quisieras que hoy te dijeran Al Club de la Mente No, no Todo está bonito El mundo es rosa Las bailarinas están de este lado Las hadas de este otro lado Los ángeles vienen bajando Pero no es cierto chicos Por eso necesitamos aprender A unirnos En el Club de la Mente Y hacer un megagrupo ¿Han escuchado lo que dicen? Secta Ah bueno Pues hay que hacer una secta chicos Una secta de negocios Una secta de seres grandiosos De seres que saben vender Que saben generar dinero Que saben construir negocios Que saben ser disciplinados Mientras todo el mundo Quiere las cosas facilitas Nosotros vamos a aprender A ser disciplinados Y en el futuro Todos dirán Que somos personas ¿Cuál es la palabra? Suertudas De hecho sale un video No sé si hoy O el jueves O por ahí pronto Donde dicen En el futuro Nos van a llamar suertudos Pero no van a haber visto El trabajo que hicimos No van a haber visto El trabajo que hicimos ¿Qué dice Lisenia? Tiene una empresa De productos orgánicos Sí claro Network Marketing Yo no hago Network Marketing No digo que esté mal Nel saludos Ayúdenme a compartir Ya vamos terminando La transmisión de hoy Identifica los activos De tu competencia Y se los vas a comprar Se los vas a comprar Les vas a comprar Las cosas que aman A las personas A las personas que te criticaron Para que puedan sobrevivir Lo que te estoy diciendo Suena cruel Pero de verdad chicos Aprende a disciplinarte Porque las personas Que hoy en día Quieren vivir su vida Criticando Enojadas Y deprimidas Y asustadas Tú Con disciplina Con trabajo duro Y con estos conocimientos Del club de la mente Vas A comprarles Las cosas que aman En los próximos años Chicos Cosas duras Las que te digo Muy duras Sin embargo Reales Y punto número 9 Mira a tus empleados Más incapaces Y despídelos ahora Solamente son un costo Operativo Necesario No duermas Chicos En una ¿Cuál fue la palabra Que les dije hace unos momentos? Ya no me acuerdo Pero en una desesperación De trabajo Todo el tiempo chicos Obani Sos el mejor Dice Gabriel Un abrazo chicos De verdad Un abrazo Con todo el corazón Para ustedes Porque eso es lo que Estamos construyendo Super negocios Super negocios Aguante Dice Pico Estamos construyendo Aguante Si mientras unos duermen Nosotros los preparamos Para el futuro Elimina A tus empleados Menos trabajadores A tus socios Menos trabajadores A tus afiliados A tus aliados Menos trabajadores A tus proveedores Menos trabajadores A tus clientes Menos compradores Elimina a todos esos A tus familiares Más negativos Etcétera Si Los empleados Deben ser colaboradores No deben ser gasto Por supuesto Y si no son productivos Son gasto Son gasto Enseñanos Cómo tener estos Hernán Flor Y saludos Chicos Cada vez Más personas Los haters Se convierten En fans Los que critican Se convierten En seguidores Cuando logres Lo que te propones Algunos te llamarán Suerte Dice Los envidiosos Se volverán tus fans Tus detractores Se convertirán En tus seguidores Así es chicos No son frases De Instagram Quiero decírselos Ustedes lo han visto En el club de la mente Díganme Aquí ahora mismo Ya estoy terminando La transmisión Pero quiero demostrar Todo lo que estoy diciendo ¿Quién de los que me han visto aquí Antes Antes Me conocía Y no Y yo sé que Rubiento Eres uno de ellos Antes me conocía Y no pensaba Que Gabriel Blanco Fuera Una persona Que fuera a ser El club de la mente O sea Que fuera a ser esto Porque He recibido los comentarios Últimamente De haters Y etc Y decían No, no Es que Tú todo el tiempo Hablando de dinero Tú todo el tiempo Buscando clientes Tú todo el tiempo Haciendo eso Y el club de la mente No está haciendo eso El club de la mente Está construyendo Personas extraordinarias ¿Quieres comprar mis cursos? Compralos chicos No tienes dinero Para comprar los cursos No lo puedes hacer No los compres Mira el club de la mente Es gratis ¿Quién reconoció Y pensó En algún momento Que todo el tiempo Era una persona Desesperada Por hacer Ingresos Por hacer Negocios Y vio Cuando hice El club de la mente Y no pensaba Que iba a llegar Al tamaño Que tiene Hoy Que apenas Estamos empezando Jonathan No creí que fueras A hacer eso Te vi en conferencias Anteriores Tremenda disciplina Exactamente Alguien me dijo Antes me caías gordo ¿Sí? Antes me caías gordo Dicen los mexicanos ¿No? Alguien me dijo así No se debe dar fuerza Y pueden las criticar Los que queremos volar Como águil No vamos a juntarnos Chicos Vamos a ser La comunidad Más grande De personas Extraordinarias De personas Extraordinarias De ustedes Depende Ayúdenme a compartir Si no quieren compartir Disfruten La información Y compartan Su propia vida Que su vida Sea un ejemplo Que su vida Sea un testimonio Palabra más fea Pero que su vida Sea un ejemplo De inspiración Al mundo Y con eso Yo te voy a agradecer A ti De que seas Extraordinario Yo te voy a agradecer A ti De que veas El Club de la Mente Aunque nunca lo compartas Aunque nunca comentes Si te inspira Y le ayudas a otro A ser mejor Yo te lo voy a agradecer A ti Porque para eso Es el Club de la Mente Para inspirar personas A ser fascinante A ser extraordinario Chicos Chicos Chicas Mándenme Corazoncitos Mándenme Abracitos Mándenme Besitos Porque estoy Por terminar La transmisión Un abrazo Para todos Ustedes El Club de la Mente Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos Hispanos Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos Aprendidos ¿Por qué? Por dos razones Fundamentales Mil libros En mil días Es mi objetivo La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y la segunda Quiero inspirarte Quiero inspirar A millones de personas Alrededor del mundo A ser extraordinarios A transformar Sus vidas Chicos Chicas Estamos en problemas En el mundo Poco a poco Te voy a ayudar A solucionarlos Estemos juntos Estemos unidos Hagamos leyenda Nos vemos En un próximo programa Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es El Club de la Mente Hasta mañana A las 8 de la noche Ahora México Nos vemos mañana Sean leyenda